Y miles de dominicanos residentes en el exterior regresaron a su país para compartir junto a familiares y allegados la celebración de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En un emotivo acto de bienvenida realizado en el Aeropuerto Internacional de las Américas, los criollos expresaron la alegría que sienten de volver a pisar la tierra que los vio nacer. Todos mis viajes, pasarla con la familia, chévere. Tenía cinco años que no venía y espero disfrutarlo en este momento. Mírame, no puedo decirte nada, solo mírame. Salud mi gente. Feliz, encantada. Hace dos años no me pasaba una Navidad de aquí y resiste como esperar tanto. Vengo a Miami, vacaciones. Pasar mi familia, mis hijos, mis padres que están ahí esperándome. Disfrutar al máximo estas Navidades. Después de 30 años, mi hijo. Eso, I can't go. I'm sorry, but, you know, this is all I know about my country, you know what I mean? That's why I'm here. Bueno, este 20 de diciembre se celebra el Día del Dominicano en el Exterior, momento que fue aprovechado por el Departamento Aeroportuario y el Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior para recibir a ritmo de música y bailes típicos a los dominicanos que viven en el extranjero.